¿Se acuerda, Carlos Arria, de la noticia que contamos ayer y es lo que pasó con la canción La Bicicleta? Sí, señor, que demandaron la canción de La Bicicleta por plagio. Por plagio. Pues el compositor cubano que demandó a Shakira, por supuesto, por esta canción, es Liván Castellanos. Los saludamos a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por contactar. Un abrazo para todos por allí. Cuéntenos exactamente. Usted dice, plagiaron, esa canción es un plagio, es decir, cogieron extractos de la letra o de la música de algo que usted compuso. Yo te quiero tanto, señor. Bueno, a ver, en primer lugar, yo no confirmo, yo no digo nada, o sea, esto está en manos de la justicia y en manos de peritos profesionales, que, bueno, el perito, el catedrático, es el que está diciendo que hay un plagio. O sea, no lo digo yo, yo simplemente he dicho que había similitud, eso se llevó a la SGAE. La SGAE toma la medida cautelar de retención de los derechos porque considera que hay algo ahí de extraño. Y, bueno, a partir de ahí es que ha venido todo esto. Pero desde el primer momento, desde que yo vi y escuché la obra, sentía que había algo que estaba haciendo referencia a mi trabajo. Lo analizamos tranquilamente después de un mes y medio. Tranquilamente, o sea, no fue una cosa de sale ya y demanda o denuncia, no, no, en ningún momento. Porque jamás, y lo digo así claramente, me ha pasado por la mente nunca denunciar a dos estrellas tan grandes como son Shakira y Carlos Vive. ¿Entendido? Y mucho menos teniendo dudas o no siendo una cosa real. Sería realmente descabellado, ¿no? Musicalmente. Desde ese momento, sí, dígame. Musicalmente hablando, ¿cómo se considera o cuándo se considera que hay plagio? ¿Cuándo hay más de qué tantos acordes? ¿Cuándo la letra es igual? Eso sí, perdóneme, pero eso sí no se lo puedo decir. Eso no se lo sé decir yo. Yo no me dedico a eso, realmente. Yo lo mío es hacer canciones, firmar contratos con grandes compañías, gracias a Dios, como son Any Music, Sony Music Entertainment. Y son ellos los que firmaron y me garantizaron, me dijeron, y bueno, está escrito aquí en la demanda y en el acto de conciliación que hubo aquí en Madrid, que le harían llegar esta canción mía a Carlos Vive en el año 2012, 2011, por ahí 2012. Contrato y acuerdo que está firmado, real, y bueno, está ante la ley, en el juzgado. Eso es lo que hay, sencillamente. O sea, lo que no se puede entender es que algo que se tenga en las manos tenga tantas similitudes, pues, en una obra que salga. Es que eso no puede suceder, digo yo, ¿no? Y eso es lo que yo hablé. ¿Cuáles son esas similitudes? Bueno, hay similitud en el texto, ritmo, melodía y, bueno, muchas cosas que el perito lo tiene ahí todo bien detallado, en un argumento que ha preparado, un informe de más de treinta y tantas páginas. O sea, eso está ahí ante la ley. Ya le digo usted que no soy yo el que está determinando eso. Es la ley. O sea, yo puedo decir lo que quiera y totalmente estar equivocado. Y nadie apoyar lo que yo estoy diciendo. Lo entendemos perfectamente, por eso queríamos conversar con usted. Ahora, el tema usted dice, no soy yo, es la ley, pero ¿cómo se destapa esta estela sobre la cual usted dice, mire, aquí hay algo que inmediatamente tiene que analizarse en el orden de la jurisdicción? ¿Quién es el que determina eso inicialmente? Sí, no, yo estaba, yo me encontraba en la playa, tranquilamente, y de momento suena la canción y mi hija de tres años es la que dice, papá, es eso lo que ha sucedido. Y a partir de ahí yo dije, pero ¿cómo que, papá? Empecé a analizarlo, empezamos a ver esto qué cosa es. He hecho aquí ir a Carlos y vemos que la editorial que está llevando eso es la misma con la que yo firmé. Y ahí es donde se forma el conflicto. Y digo, pero ¿esto qué cosa es? ¿Por qué tiene tanta similitud con mi obra? O sea, es que no lo entiendo. Simplemente, entonces, es muy importante que se sepa esto, llamé el 22 de septiembre del 2016 a Sony Music para explicar esta situación y decirle, mire, está pasando esto. Y les dije, por favor, no quiero ningún tipo de conflicto. Lo único que pido, por favor, es que quiten ahora mismo esta canción del mercado y quiten la parte donde hace referencia mi obra y no pasa nada. Yo no quiero nada, ni quiero popularidad, ni quiero fama. Yo no quiero nada. Los artistas son ellos, no yo. Entonces, lo que no entiendo es que no se me hizo caso. Me dijeron allí, no, 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 no pasa nada. Eso no se puede quitar. No, no, perfecto. Lo que está pasando es esto. Ellos allí me dijeron tranquilamente, por supuesto, y los entiendo. No, es que cualquiera puede decir la frase, te quiero tanto. Y le dije, por supuesto que tienen ustedes razón. Nunca Libán ha presentado demanda contra ningún artista de Sony ni de nadie en el mundo por decirte, quiero tanto. Lo que está sucediendo es que lo están haciendo en mi contexto. Ritmo característico de mis obras, melodía y todo. O sea, están pasando por encima de mi obra, además haciendo una transformación y deformación de las frases. Pero vuelvo a repetir, esto final ya no lo determino yo. Yo puedo decir lo que quiera. Te vuelvo a repetir que yo puedo decir lo que quiera. Es la esgá en la que toma la determinación de suspender los derechos de autor. Es el catedrático el que dice que hay plagio. O sea, no yo. Yo puedo decir lo que quieran. Bueno, entonces, digamos para ser concretos, la demanda consiste en por la frase, el ritmo y una parte del coro. Nosotros la tenemos acá para oírla. Claro, sí, 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 es eso lo que hay. Que te sueñe y que te quiero tanto. Yo te quiero y yo te quiero tanto, es eso. Que te sueñe y que te quiero tanto. Permítame, la escuchamos un minuto, si es tan amable. Por eso no te voy a alejar. Y por eso yo te digo que. Yo te quiero y yo te quiero tanto. Que no puedo olvidar. Tú lo curas. Te quiero y yo te quiero tanto. Ahí me llenas, me tomas. Eres tú. No te quiero y yo te quiero tanto. Que no puedo olvidar. Tú lo curas. Te quiero y yo te quiero tanto. Esta es su versión. Sí, esta es la versión de... Este es el primer tema que se hizo en el año 1997 y bueno, fue bastante popular en su momento, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y hay algún otro fragmento? Hay otro fragmento, sí. Ahí va. Y de la canción original, ¿hay algún otro fragmento que...? No, es el primero que vimos y es mucho. Este fragmento es el de la controversia, digamos. Sí, ese es el problema, claro. Y bueno, no es fácil, o sea, estamos hablando de una cosa muy sencilla. Yo calculo, fíjese, tranquilamente, que puedo perder esta demanda. Estamos hablando de que son las productoras más importantes del mundo. Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV y son como 14 productoras. Carlos Vive, Shakira y el señor Don Andrés Eduardo Castro. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que todas esas personas, que, perdone que les diga, pero que todos son millonarios, o sea. Contra ni un solo, ¿ok? ¿Vale? Estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de que una persona sencata no puede demandar a alguien de esas características sin tener un mínimo de razón. Señor Castellanos, y la SGAE, que para que nuestros oyentes lo entiendan, es, digamos, Azuri, el equivalente. Es el equivalente a Psycho Asimpro aquí. Y el equivalente también con escándalos por malversación de fondos. Exactamente. Pero es una asociación de compositores y... Se llama Sociedad General de Autores y Editores, allí en el Palacio de Londres. Sí, sí, es la Sociedad General de Autores y tienen los estatutos. Claro, pero ¿cuánto tiempo tiene para...? ¿Concidieran plagio, claro? ¿Concidieran plagio o no? ¿Cuánto tiempo tendría, señor Castellanos, para definir si hubo un plagio o no? No le entiendo lo que me estaba preguntando. Si existe en la normatividad española o en la normatividad de derechos de autor algún plazo para que esa sociedad determine si hubo plagio o no. O sea, ¿cuánto tiempo se demoran adelantando esa investigación y determinando si sí o no hubo plagio? No, pero estamos hablando ya de un proceso judicial. No, ya es la ley, ahora están esperando en 20 días aproximadamente, le están informando a todas las partes, diciendo lo que hay, mostrándoles el peritaje, mostrándoles lo que está sucediendo, ¿no? Los abogados le están diciendo eso y el juez les está pidiendo explicación de qué es lo que ha pasado para que respondan las partes y, bueno, me imagino que sus abogados y todos ellos tendrán 15 peritajes musicales, 15 abogados y no sé qué, contra mí, ¿no? Y me imagino que ganen, o sea, estamos hablando de algo poderoso contra mí, contra una persona que está diciendo una cosa lógica. Porque además, si pasara a usted, ahora que le estoy preguntando a usted, que está ahí en la radio, usted me manda una canción para que la cante el Iván y de momento usted no escucha nunca su canción y escucha una frasecita de su canción. Yo me imagino que usted llame al Iván y a sus productores y le diga, ¿qué es esto? ¿Por qué esa similitud con lo mío que yo le mandé bajo un contrato al Iván? Es que eso es lo que está pasando simplemente. O sea, estoy seguro de que puedo perder esta demanda, pero tienen que explicarlo, por favor. Y personalmente, usted la primera vez que oyó La Bicicleta porque se volvió tan popular, ¿usted qué sintió? No entendí la pregunta. Cuando usted está en su casa y prende el radio y sale la canción de Shakira, La Bicicleta, ¿usted qué pensó? ¿Qué emociones le generó? Bueno, lo que pasa es que, bueno, cuando ves una cosa así, lo primero que te pasa por la mente es que, bueno, te derrumbas porque dices, bueno, ¿esto qué cosa es? ¿Qué está pasando aquí? Y ver también que le dan un Grammy, un premio Grammy y demás, ¿no? Me da alegría, ojo, ojo. En el fondo, me estoy feliz. Estoy feliz porque digo, bueno, allá hay algo, allá hay mami ahí. Es que se siente claramente y por eso todos los demás están respaldándome. Porque ven algo con claridad, o sea, es real lo que está sucediendo. Pero yo le digo la verdad, yo le digo la verdad. Yo oí varias veces la canción, las dos del problema, tanto La Bicicleta como Yo Te Quiero Tanto, ¿no? Y a mí no se me parece en absolutamente nada. ¿Usted quién es? Yo, Carlos Arria, locutor acá de la FM, experto en música. ¿Experto ha estudiado alguna carrera musical? Disculpe la pregunta. ¿Carrera musical? No, la teoría de la música y todas las bandas y, en fin, y artistas y Carlos Vives, por supuesto, todo es conmigo. Perdóname, pero usted que ha estudiado musicalmente. Es que por eso le pregunté, para hacer plagio, ¿qué tiene que ser? Y usted no me quiso contestar. ¿Cuántos acordes? No, eso no se lo puedo contestar yo. Usted va a llamar a la Sociedad General de Autores, usted va a llamar a los productores o a la gente que se dedica a eso, técnicos musicales, y ellos le dirán. Yo no le puedo decir eso. Pues será llamarlos porque usted no nos contestó. Claro, por supuesto, los llamaremos, pero la canción no se parece en absolutamente nada. Pero, por supuesto, usted está de acuerdo con eso y estoy yo también de acuerdo con usted. Porque usted no sabe de música profesionalmente. Y usted no me explicó. Usted simplemente sabe música, pero no ha estudiado la carrera de catedrático musical. Y yo no me puedo meter. Y me imagino que tampoco. Pero no se parece en nada. Nosotros estaremos... Yo creo que normalmente si se estudia claramente un catedrático, un profesional, dirá lo mismo que está diciendo este catedrático. O sea, yo si le digo una cosa ahora mismo, le voy a mentir porque yo no soy catedrático. Y perdóname. No, y entendemos perfectamente. Queríamos hacer el ejercicio, conversar con usted, saber las razones por las cuales se estaba en este proceso, en esta demanda. Y permítame, porque sí quiero que nuestros oyentes tengan la oportunidad de escuchar, los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, el extracto completo de la canción. Esa canción que es suya y sobre la cual usted dice, aquí la bicicleta tiene unos extractos que ha plagiado, que ha copiado. Escuchemos el extracto. Pero hay que ser experto en música para saber que esto no se parece en nada. Bueno, ese es el extracto y lo determinarán ya en esta asociación Azuri. Sí, en la Sociedad General de Autores y Editores. Eso es en España. Eso es en España y Madrid. Bueno, le agradecemos, señor Libán Castellanos, compositor cubano. Gracias por estos minutos. Vuelvo, discúlpeme, vuelvo a repetir, por favor, para que quede bien en la mente de todos en Colombia, que yo soy una persona normal de la Habana, de Cuba, que ha enviado una canción a Carlos Vive y se siente ahí algo mío que yo envié y lo dice un catedrático, que hay plagio. La ESGAE lo escuchó y por mayoría de los miembros decide retener el tema. O sea, que no ha sido Libán. Yo simplemente he dicho, esto se me parece. Y los demás lo han confirmado, simplemente. Le agradecemos mucho por estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Le abonamos también talento porque lo suyo suena muy bien. Sí, pues es diferente. Sí, pero de todas formas hay que escuchar las partes. Le agradecemos. Gracias, señor Libán Castellanos. No es igualita, sí. Bueno, o sea, el señor dice que esto pasa a unos expertos y esos expertos van a determinar. El pregrado de Música en la Javeriana es Buenos Arria, por si quiere. Lo va a estudiar, sí. De todas formas. Va a estudiar para decir que sí se parece. También le puedo recomendar el Conservatorio de AFIT en Medellín. Medellín también va a estudiar. En la Universidad de Antioquia hay buena facultad de arte. Bueno, en Europa hay buena facultad de arte. Berkeley. Berkeley. Y de todas formas hablamos. Sí, va a estudiar eso y hablo. De todas formas. El señor nos dijo, no, esto es un experto. Esto no soy yo. Esto es un experto que dijo un catedrático. O sea, él tiene la duda, lo pone en manos de los expertos y los expertos dicen que sí. No, y a veces esas demandas es para que les arreglen, les den algo para que se callen y ya. Usted lo ha dicho. O para figurar porque el señor de pronto, dinero. Ellos lo que quieren es que les dicen que los quieren tanto, o sea, que los quieren mucho. L, esta canción, ¿cuántas veces pudo haber sido descargada en Spotify, en Deezer? La bicicleta, de las que más en Colombia han sido descargadas ha sido la bicicleta de Carlos Vives. Pero además, usted no puede demandar porque, entonces, demandemos porque digo, te amo en una canción. O sea, imagínese la cantidad de demandas que tendrá en una canción que diga eso. Tendrá que ir a un comité de expertos. No, pero es que... O a un comité de expertos y ellos decidirán. Catedráticos. Entre que usted termine el pregrado en música y los expertos se pronuncien, la cosa ya ahí podrá... Vamos a empezar a estudiar música, en serio, para... Un comité de sabios, recuerdo. O sea, van a encargar de dirimir el asunto. Además, uno tiene que ser músico para decir que esto no es plagio. No es para hacer absolutamente nada. Nada se parece. Yo jamás me he enojado a esta hora. Yo no sé por qué se enoja a esta hora. De verdad. Eso es mentira, ya. 5.46.